Te llenaré de besos Cuando consiga que me des tu amor Te llenaré, te llenaré de besos Cuando consiga que me des tu corazón Te llenaré, te llenaré de besos Cuando consiga que me des tu amor Te llenaré, te llenaré de besos Cuando consiga que me des tu corazón Tú me sonríes y yo me besando por dentro Sé que te gustó también, hay que gustar valento Yo lo sé, que estamos esperando para ser nuestra realidad Yo ya no aguanto seguir a tu lado sin poderte amar Te llenaré, te llenaré de besos cuando consiga que me des tu amor Te llenaré, te llenaré de besos cuando consiga que me des tu corazón Te llenaré, te llenaré de besos cuando consiga que me des tu amor Te llenaré, te llenaré de besos cuando consiga que me des tu corazón Besos Te llenaré, te llenaré de besos Cuando consigan que me des tu amor Te llenaré, te llenaré de besos Cuando consigan que me des tu corazón Te llenaré, te llenaré de besos Cuando consigan que me des tu amor Te llenaré, te llenaré de besos Cuando consigan que me des tu corazón Tú me sonríes y yo me desame por dentro Y sé que te gusto también Ay, pero estoy valento Yo no sé qué estamos esperando Para ser nuestra realidad Pues ya no aguanto Seguiré a tu lado sin poderte amar Te llenaré, te llenaré de besos Cuando consiga que me des tu amor Te llenaré, te llenaré de besos Cuando consigan que me des tu corazón Te llenaré, te llenaré de besos Cuando consigan que me des tu amor Te llenaré, te llenaré de besos Cuando consigan que me des tu corazón Cuando consigan que me des tu amor Y te llenaré, te llenaré de besos Te llenaré, te llenaré de besos Gracias.